¡Súper Mario Maker 2! Y estoy preparado para ver que nos tiene que ofrecer Lo que vamos a hacer en este primer vídeo es ver un poco el modo historia, quizás el multijugador En fin, vamos a ver un poco de lo que nos tiene que ofrecer Para tomar una primera toma de contacto y sobre todo porque estoy muy oxidado con Mario Así que tengo que practicar Antes de ponerme a saco con ello Vaya Totalmente oxidado Bueno, vamos a empezar A ver que nos ofrece el juego Jugar historia Tenemos el castillo de Chip De Peach De Chip No, por cierto, Chip es como un anagrama de Peach Los pececitos Mario El castillo está al fin casi terminado No veas lo que nos ha costado levantarlo Eres una maestra de la construcción Capataz A la princesa Peach le va a encantar ¿Eh? ¿Quién se va a dejar ahí el cohete de restablecer niveles? Ni idea Pero es mejor recogerlo antes de que se ocurra una desgracia Andudo Perrete, perrete Mira esto como cuando ven un gato y la gente se entiende Es como una amiga mía que cuando ven un perro Pierde la concentración ¡Oh no! ¡Oh no! Cuatro Tres Dos Uno Oh boy ¡Ay, ay, ay! Por eso me gustan más los gatos ¡Maldito toad! Este es triste ¡Ay, ay, ay, ay! Tenemos el construcción del castillo de la princesa Peach cuanto antes Pero ya me hemos gastado todo el presupuesto Y no nos cae ni una mesa de monedas Menudo plancaos hasta ahora Yo me encargo Pues claro, tú podrías no conseguir monedas ¿Verdad, Mario? Con tu ayuda logramos conseguir un castillo Aún más majestuoso que antes Antes de nada voy a hablar con toda supervisora Seguro que lo puedo buscar Tengo una tarilla para conseguir una jugada Por cierto Aquí puedo moverme totalmente en 3D Uh, hello ¿Hay algún secretillo por aquí? Oh What? ¿Holi? ¿Hola? Ok, solo puedo moverme por el camino No puedo hacer largo salto Ni triple salto Vamos a ver si hay algún secretillo más por aquí Aún no 10 monedas O sea, las 10 monedas finales Wiii Wiii Arf Arf Lo hice sin querer, en serio Por supuesto que sí Andodog Nadie Nadie te culpa Todavía no creo que haya pasado esto Ahora tenemos que rehacerlo todo de cero Es una aventura ¿Y qué hacemos ahora? Este es el todo original ¿No? El rojo No, el castillo Ah no, este también es rojo Mario No es que estuviese pegando la oreja ni nada Pero he ido que hablaba con la capacidad Con las tareas que nos encargan de todo el mundo Es posible tener bastantes monedas como recompensa Todas esas nos servirán Para financiar la restricción del castillo de la princesa Peach Y Si eres tú que eres en cara de recaudarlas Me quedo mucho más tranquilo Mario A ver Esto es lo que hemos recibido como encargo de un tal fan de los Goombas La mayoría de los encargos vienen de individuos anónimos La identidad es lo de menos Lo que importa es que ofreca una buena recompensa Uy, qué turbio Combates en las laderas He creado un nivel repleto de Goombas Si consigues llevar a la meta Te llevarás un buen pellizco Ahí va un consejillo Inclina hacia abajo Al bajar una pendiente para realizar Y dar buena cuenta a los Goombas Ya Vamos a darle A los eslopes Dale duro, figura Oh no Es New Soup No New Soup No De culo Oh oh Eh, un Goomba de eso del revés Tío, qué cosa más fea Eh, ¿quién necesita? Uh Una vida ¿Tengo vidas en el modo historia? Hmm ¿Por qué? Ha salido la inmunabilidad De... La invencibilidad, perdón No Uy ¿Por qué ha salido la invencibilidad del checkpoint? Iiiii Bueno, todo esto estoy jugando con el mando pro Para bien o para mal Probablemente para mal Eh Pero es que mi Joy-Con está ya un poco tocado Eh Oh yeah Oh yeah Oh yeah Ah Las que recojo también cuentan, eh Ok, pensé que simplemente era hacerse el nivel Lleva la toete capataz lo que ha sostenido ¿No puedo hacer más? Give me more Impresionante Ahora lo suyo es que llevas todas esas a la capataz Vale ¿Dónde te había metido Mario? Espero que te haya buen noticia en forma de monedas Eso es Eres el mejor Mario, gracias Perfecto Le damos Todas las monedas posibles para funcionar el castillo Empieza seleccionando los cimientos y nos ponemos manos a la obra Ok ¿Seguro? Pues sí Tutorial mode Míralos todas trabajando Tigi, tigi Comenzamos por los cimientos sin perder un instante Ya sabes Sigue cumpliendo tareas Que nosotros tenemos faena para aburrir Vamos Que las tareas no se completan solas Mira Tienen botes de pintura del color de cada toad Gimme, gimme Dame, dame Un consejo de toad Supervisor Un aplauso, por favor Puedo repetir tantas veces como quieras Una misma tarea No volverás a recibir su recompensa Pero si podrás quedarte con las monedas que recojas Pero aquí hay unas monedas que recojo Ah, o sea, si se las puedo a la toadete Las monedas Excursión con interrupción Llevo toda la vida Sabiéndole esos dichosos interruptores O no Fui a un dedo cubierto O su entresijo Se hacían Por conocida inalámbrica O mediante magia ancestral En su primer nivel Y te llevarás a una jugosa recompensa Doctor en artilugios Te muestro lo que sabes hacer Figura Podría meter personajes nuevos Excursión con interrupción O con interruptor Pipi Ah Ah Escucha esta música Es el nuevo remix Para el tema de cielo Tipi 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 Ahí Tipi no totalmente oxidado quería repetir lo de quería rebotar en un gumba pero efectivamente estoy oxidadísimo nada una moneda ahora que sé que tienen valor este tiri 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 hola y adiós bueno poco a poco me desoxidare tratando sentado con la música uy ahora para 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 papá me equivoqué mano eso vale supongo que matarla también vale pipi 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 no se empuja o esto lo que se supone que tenía que hacer Es buenísimo este remix, madre mía Perdo, ¿qué pasa ahora si me pilla dentro de un bloque? Me empuja Ups Eh No llega al tope, cachis Qué buena esa remezcla, qué buena Guenme más todas, guenme más Los interruptores van a muchísimo juego a la edición de niveles, ya veréis Ah, o sea, cada vez que hago un nivel se completa un martillo de esos Hola, 3D World Esto es un homenaje al Hola Mundo de programación típico Ni me he leído la descripción, pero bueno Supongo que serán las mecánicas básicas incluyendo Gato Mario Ok Ahí, salto largo, vale Un, dos ¿No hay triple salto? Hmm ¿Y cómo hago el...? ¿Hacia abajo hago...? Hmm ¿Oli? ¡Adiós! ¡Ups! A ver, se le han matado de rebote ¡Oh! ¡Adiós, Goomba! Vale, vamos a ver Aquí tiene que haber algo ¿No? ¡Ah! 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 Mejor si hago un... Por cierto, aquí hay efectivamente... A ver, tranquilo Se acelera bastante en 3D World Vale, vamos a ver ¿Tiene más de un toque este cacharro? ¡Nia! Escuchadle, escuchadle Va a costar hacerse a... Lo que es la cadencia de... De sus movimientos y todo No No Y Y ¿Estos bloques morados Se diferenciarán en algo de los... ¡Uh! De los otros ¡Ah! ¡No! Muy bien, muy bien Para total... Para total vergüenza de mis habilidades Y aquí no habrá otra ya, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! Ok Hola 3D World Vamos a ver Vamos a ver si esta vez lo conseguimos ¡Perepe! Sin morir ¡Eh! No, tengo que acelerar Para poder subir ahí ¡Ahí! ¡No! Ok El hueco ese ¡Ah! Siempre me pilla ese Goomba, maldito Vale, esto ya es de escándalo A ver que nos hemos saltado Nos hemos saltado esta piranita Los semisólidos aquí Que se supone que se pueden escalar con Mario ¿Os lo podéis creer? ¿Os lo podéis creer? ¡No! ¡No, Luigi! Ni se te ocurra ser condescendiente ¡Dame mi campana! ¡Mmm! Vamos a ver Eh Ok Ok ¿Puedo subir indefinidamente? A los límites, supongo ¡Mia! 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 ¿Por qué? ¡No! ¡Mátame! ¡No! Me daba por muerto ahí, eh Me daba por muerto Vamos a ver Oye, ¿y las vidas que he ido cogiendo No cuentan o qué? ¡Al carajo! ¡No! ¡Como soy tan malo! Vale ¡No! ¡Gimme, gimme! ¡Gimme, gimme! Esto lo puedes activar desde abajo O Por cierto He visto que tienen Un límite de ¡Mmm! ¡Ah! Pues sí Demonias es el máximo ¡Mia! ¡Madre mía! Como no es para mí Le dan unas palizas Y ahí están los cimientos Nice Nice Los cimientos ya están listos ¿Soy yo? ¿O parecen más limpios? Más amplios ¿Qué antes? Pues sí Porque has puesto O sea, no te hagas la sorprendida Capataz Porque has puesto Más alas de las que había Nos han quedado Tremendamente sólidos Y estables Esto La recusión ya casi os ha dicho ¿Por dónde empezamos? Eh Empezamos Consiguiendo money Que no tengo Jeje Yeah Aquí el segundo Consejo exclusivo Voy a hablar con el capataz A ver si me da alguna hora Seguro que se ocurre Alguna faena ¡Gimme! Bajo el sol del desierto ¡Uuuu! 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 El sol cabreado De Angry Sun ¡Nyusup! No, Nyusup Nyusup ¡Oh! Mírale Ahí está Maldito seas ¡Wip! Dímelo todo Dímelo todo ¿Cómo funcionaba este? Así ¿Qué más rollo me da el amigo? ¿Qué? ¡Uuuu! ¿Cómo dio perder los ítems nada más empezar? ¡Venga, venga, venga! Hazte las tuyas ¡No! ¡No! ¿Qué? Claro, con él ¡Qué rabia! No me gustan nada los hitboxes de estos marios, eh No Upsi ¡Qué rabia! ¿Cico? ¡Oh, yeah! Dios, que malo soy Mario He creado una casa tan encantada Que me he quedado atrapado en ella y no sé salir No debería ser tan complicado, pero creo que se me pone el vello de punta ¿Puede alguien sacarme de aquí? Dale duro, figura Uh, Super Mario World Casa encantada, ida y vuelta Esto me gusta más Nada para mí Ok Ok ¿Qué haces? No pasa nada No pasa nada No te puedo comer a ti Desgracia humana Tiri, tiri, tiri Quieto Quieto Ok No Un P-switch, ok Me va a saber la capa No Ah, claro Ah, bueno No, calla Si Yo se puede comer a través de paredes Hola Ok Tiri, 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 tiri A ver No ¿Cómo lo he hecho? No quiero lanzarlo Ahí Tiri, tiri Eh Ok Uf Y ese efecto de sonido raro Vale, vale No problem Ahora reseteamos Para que vuelva a aparecer el P-switch Que innecesario Tiri, tiri Tiri Mmm Casi 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 Nada Tenemos que llegar lo más arriba posible Eh Ah Qué torpe Qué torpe Tiri 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 Por eso no he cogido esta moneda acá ¿Ves? No hay mal que por bien no venga Si no No me hubiese dado cuenta Pero hay que llegar a través De una puerta Vamos No 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 Bueno El paso previo El paso previo El paso previo Cosa mía Se me antoja Como muy resbaladizo En general El juego Vamos 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 Oh yeah Gimmy Gimmy Ok Va a decir Aquí me faltan Kaisoblocks Oh yeah Oh yeah Ok Porque hay dos puertas Tiri titi 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 Probablemente una lleva a la otra Para hacer el falso Nivel repetido Que no ha repetido en realidad Gimmy Gimmy Uy dificultad Tres de cuatro Ok Why not Todavía no he visto nada de Super Mario Bros 3 ¿No? Todas las monedas Treinta Parece Tres de Wall Yeah Yeah Pere, pere, pere Pere, pere, pere Upsi, upsi Ok ¿De qué me sirve eso? No lo sé Pero lo he malgastado Ehh Ups 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 Poing Y vamos a hacer un poco de magia Poing Poing He caído en mi propia trampa Ok Piri, piri, piri O sea, básicamente esto me permite hacer una de estas zonas gratis ¿Es cosa mía o duran menos los efectos? Ok 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 Por aquí no hay nada Y por aquí tampoco Bye Pere, pere, pere Me vas a por la de arriba que será la más complicada Boom 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 Upsi Upsi No ha sido mi mejor plan Me he metido en la boca del lobo ¿Como? Pero si le ha saltado por encima Oh Bullshit ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ok! Para lo que sea que haya aquí ¡Ok! Mira, claro, esta es una forma inteligente de hacer que los Goombas suben y bajen. Vale, solo me queda... Vale, estos señores son inmortales, ¿or what? Vale, ya tengo todas las monedas. ¡Eh! ¡Oh, yeah! Ha sido un poco vergonzoso la de intento que me ha costado. ¿A la este u oeste? Más a la oeste de la Casa Blanca. Bueno, de hecho podría construir varios a la vez, ¿no? ¿O no? O sea, puedo construir varias alas a la vez, ¿no? Sí. ¡Eh! Dame algo de Super Mario Bros. 3. Puede pasar página a la vez, estaré pulsando el R. O por ejemplo estas. Ok. Acrobacias con grasa estilante. Vamos a ver qué tal se me dan las garras. Ese objeto nuevo. Bien, Super Mario Bros. 3. Gimme, gimme. Piri, piri, piri. Pues no, muy bien. ¡Eh! 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 Ok. ¡Uh! ¡Eh! ¿Por qué me dan invencibilidad en los checkpoints? ¿Será alguna opción ultra fácil que tengo activada o qué? ¡Oh! Tiri, tiri, tiri. Tiri, tiri, tiri. Tiri, tiri. ¡Uh! ¡What! Vale. Tendrá que haber alguna pluma o algo. ¡Ah! No, no. Ya, ya. Ya sé lo que tengo que hacer. O lo que tuve que hacer. ¿Seré capaz de llegar? ¡Eh! Más o menos. A ver. No. ¡No! ¡No! Espérate, ahí dos, ahí dos, ahí dos. ¡Suelta, suelta! ¡No! ¡Mmm! ¡Oh! Piri, 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 piri. Piri, 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 piri. ¿Ok? Oh, no. ¡Eh! Ahora sí. Wow. ¡Ok! Ah, eso era lo que había que hacer Vale ¿Y esos de arriba qué hacen? Son sospechosos Eh Esa moneda tiene que ser mía Y esas dos Wow De verdad que no No, no llega Oh Bueno, ha sido mejor 6% Bueno, son 100 niveles, así que Antizapateo Vale, los zapatos ¿Serán el Mary Briss original? Tirí, 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 tirí La musiquita de la nieve, qué buena No Punk ¿Por qué underground? Punk No 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 Dime que hay otro Goomba ¿No? Bueno, aquí hay uno Ah, pero que me pasa Ok, no era lo que pretendía Vale No Para Vale Y estos Podían hacer Yeah La bota La bota Bota Dame la bota Dame la bota Thank you Ah, ahí, ahí Titi, titi, titi Titi Tiri Un más sitio en el que he hecho el agujerito Ok No 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 Que gracia el sonido que hace Gimela, gímela Gimela No 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 Ah, sí, sí que llego, sí que llego Eh 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 No, 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 no Mm Mm No Nice No Vamos a dejar de avergonzarnos Y vamos a avergonzarnos más Es decir, vamos a probar multijugador Niveles mundiales Tiquiti Ese es mi 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 Bien Ya Puedo modificar algo aquí Eh? Me gusta más esta Qué textura más rara tienen los pantalones Ah, esta es la pose de vencedor Optimista Guau ¿Vas a hacer? No Este, inquieto Por ejemplo Vamos a probarlo Lo que todo el mundo está Lo que todo el mundo está Tan emocionado Yep Vamos a ver si hay mucha gente Jugando ahora el juego o no Vale 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 Por lo menos hemos encontrado otro jugador Solo dos Ah, cuatro, cuatro Que empieza el caos Cuatro, tres, dos, uno Pepe, pepe Pepe Hola Hola Van a enfrentarse Van a enfrentarse Ah, ahora solo son los tres Bini, cero, uno ¿Te imaginas que es Minasauce? ¿Te imaginas que es Minasauce? Five Piranaheit Ok Ok Uff Hay la cosa mía Dos Uno Bueno, más que la lo que hay es Hay la cosa mía Hay la Titi 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 Ah Ah Hay la Pa' todo súper lento ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Por cierto, ¿habéis visto esas texturas nuevas del modo cielo en Super Mario World? Oh, parece que alguien ha muerto Dímelo, dímelo Madre mía, qué sufrimiento Esos son semisólidos, ¿no? Ah, que nunca he sabido controlar a Mario con capa No ¿Es lag o será que por alguna razón? No Esto es injugable, ¿eh? ¿Puedo salir de aquí? Abandonar Quiero comprobar si lo que pasa aquí... Mira, por favor, lo que tarda en morir Si lo que pasa aquí es lag O algo extraño con el nivel Normal Vamos a probar otra cosa, por favor Offline, Toz y Rico Pin Ok, soy Mario otra vez No me gusta ser Mario, pero bueno Slop Slide Heal Vale, aquí no hay lag Algo pasaba con el nivel Algo pasaba con el nivel Claramente No 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 sé ni para qué me molesto Lo único que hay que hacer es llegar A la meta Oh, no Ok Vale, por lo menos parece un nivel normal Literalmente de carrera Será posible que llegue el último aquí No parece que eso me esté ayudando demasiado Pero vale Oh Oh Han ganado los Toad Los Mario Bros han perdido Bah, más de algún genial Ti-ti-ti-ri ¿Y a mí qué me importa lo que opinen los otros? Oh Oh Voy a echar alguna más Soy Mario Mario Time Machine Ok Uff, el lag Uy, el lag No Lag Que carajo Nintendo Que carajo Uff 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 Duele El lag duele El lag duele Que es esto? What the heck ¿Qué ha pasado? ¿What? ¿Habéis visto? Era como Super Mario Land Como el de la Ken Boy Mario y Luigi No me gusta No me gusta la tensión del uno contra uno EZ Ay, New Sub no Oh no, oh no Oh no ¿Ya está? Ok Ok Normal Bien, tengo algo He ganado una Venga, una más Una más Una más y lo dejamos de momento Y soy Luigi Sí, por fin Fizz Fizzing Otro japonés Ok Super Mario Bros 3 No, era Super Mario Bros No, Super Mario Bros 3 Tire, tire Tire, tire Oh, hay que colaborar Tire Vale, uno de estos peces tendrá No, ese no es Habrá que pillar el grande Supongo No, ese no es No Tengo ya la llave Dejadme abrir la puerta Gilipichis Adiós ¡Olé! Ha sido muy tonto Pero divertido Me ha gustado Me ha gustado la idea original Eso de intentar pescar al pez Que era Era corto Y bastante temático Me ha gustado Vale pues Lo voy a dejar aquí en el momento Así como primer vistazo Os hacéis una idea Aunque bueno Con el paso del tiempo Veréis que la gente va creando niveles Mucho más interesante Y por supuesto Que os enseñaré los míos Los que yo mismo vaya haciendo What the fuck Pues me voy a quedar con esto Así que Espero que os haya gustado Y para más Mario Maker 2 ¡Suscribiros! ¡Agur!